le voy a poner su ram, tranquilamente, sus 8 de ram, guardamos, le damos a jugar y hacemos como que no existe por lo pronto ya no ha colapsado, así que eso quiere decir que relativamente funciona empezamos bien ahora solamente va a ser cerrar y abrir hasta que funcione y ahora mismo va a ser cerrar y abrir hasta que funcione con el combate parece que nos está cerrar y abrir hasta que funcione Tres Dos Se hace rosul Vale, voy a aprovechar Me voy a limpiar una cosita Porque con esto de los brazos Me estoy echando una tal Y a ver Lo que no haya hecho ya Pues que le jodan, ¿sabes? Pero es que es pegajoso de cojones Y molesta mucho Y a ver, me estoy echando una tal Y a ver en un momento Lejando a los brazos Y me vas a 립 Y a ver en un momento Y me vas a ir Vale. No te preocupes, tarda o temprano, vas a funcionar. Yo, personalmente, tengo demasiada paciencia. No te preocupes. No te preocupes, tarda o temprano, vas a funcionar. No te preocupes. No te preocupes, tarda o temprano, vas a funcionar. ¿En serio? No te preocupes. No te preocupes, tarda o temprano. 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 Ah, que solo me queda una. Ahora vuelvo. A ver, por ahora tengo... Pico pala. Me falta hacha. Pico pala. Claro, lo bueno de que tenga todo cerca es que todo carga. Ahora vas a trabajar, hijo de puta. Pico pala. Ah, pensaba. Pico pala. 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 Vale. Tokoto. Tokoto. Tokototo. Coto 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 Vale Has cargado algo, ¿verdad? Dime que sí Ah, el tiempo Coto No me escondo, voy a buscar cuáles son los mejores aldeanos posibles de cada clase. ¿Vale? Voy a buscar cuáles son los mejores aldeanos. Voy a buscar cuáles son los mejores aldeanos posibles de cada clase. Voy a buscar cuáles son los mejores aldeanos posibles de cada clase.